¡Gol! ¡Varacaná! ¡Ollarbide! ¡Tiempo de calidad en el Maracaná! Y es la hora del 10. Es la hora de Luis. ¡Ollarbide aprontó el remate! Lo hizo de Zurda. Puso la pelota contra el caño derecho de Berluscon. Lo da vuelta al local. ¡Gala Cerrito! ¡Golazo de Ollarbide! ¡Gala Cerrito! ¡Dos a uno sobre Rocha! ¡Aquero! Y ahora, Ollarbide. Y pica el colorado. Y mete buen pase, Ollarbide. Algo largo. Al rebote llega el propio Luis. La tiene el 10 Va Oyarvide, hace la pausa, el toque atrás Le pega a Cristiano de primera El rebote y llega Oyarvide, el centro está Guerrero ¡Gol! 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 ¡Meserrito! Marcelo Guerrero Parece el colorado Para definir de cabeza Tras el centro de Oyarvide Ya es goleada del local Gana Cerrito 4 a 1 sobre Rocha en el Maracaná El surrazo de Oyarvide ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol! 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 En el campeonato La pica Danilo Rivero jugada preparada Y Luis Oyarvide Para el empate El 1 a 1 A favor del conjunto De Julio Daniel Morales Y el 2 a 1 Para el conjunto visitante Pero empató Oyarvide Ahí, con el hombro Casi que sin querer Para la igualdad final En el Maracaná La bajó Noble Notable pase para Oyarvide Habilitado Está en el área ¡Gol! 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 Enorme atajada de Tejera Después por el otro Centro de Encina El balón se va Por la línea de fondo Se salvó Boston River Un gran pase Para Oyarvide De lo mejor Que mostró Cerrito Esta tarde Voló notablemente Martín Tejera Sensacional atajada Del 1 de Boston River Esto va a venir el envío Ya lo acomoda Oyarvide Espera el cabezazo noble De la hora de Junkal Vino el centro Cerrado ¡Oh! Y el panotazo De Martín Tejera Se colaba en el ángulo Esa pelota Notable Tiro libre de Oyarvide Corner para Cerrito El 1 a 0 La envía Oyarvide Y el tanto De Alejandro Tiresto Alejandro es uno De los jugadores importantes Del equipo Oyarvide maneja muy bien Su pierna zurda Es avinidoso Y está siendo una De las figuras De Cerrito En la segunda rueda Iban 15 minutos Cuando Frieto Puso el 0-1 Matías Ferrale El pase para Oyarvide Quilón Es el que impide La caída de su acta Nadie tenía Este triunfo de Cerrito El quinto En el campeonato Para el equipo Que dirige Morales 6 derrotas Tiene Rampia A los 40 Iba a llegar El 2 a 0 Otra vez la sociedad Ferrale Oyarvide Y este que define Muy bien Al segundo par Ojo que quedan 18 puntos Y está a 6 De los últimos En los playoffs Cerrito Y se ilusiona ¿Eh?